Música Al hilo del tamaño de partícula nosotros, bueno supongo que todos ya habéis oído hablar del ICSPS, el potingue este que hemos hecho, bueno, cuando se planteó qué íbamos a hacer, porque claro nosotros no íbamos a hacer como una marca de pienso para perros, que te hace un pienso para pastor alemán y otro para perdiguero pensándose que comen distinto, o haciendo creer que comen distinto. Entonces claro, lo único que nosotros pudimos, o quisimos hacer, era ver cuál era el rango de partículas que nos daba el abanico más grande de posibilidades de alimentación para corales. Entonces hicimos un, por ahí creo que hay un, hay una gráfica, ¿no? Ah, lo vais a poner más tarde, bueno pues más tarde. No, pero vamos, enseguida. Ah, bueno, pues como queráis. Bueno. Eres un balá. Perdida, ¿eh? Bueno, nosotros optamos, apostamos por un rango de partículas que pensamos que era idóneo para la mayoría de corales que se están manteniendo en los acuarios. Sí. Gracias. Hay un tema que… Espera un segundo, ya se ve, te dejo y ya te organizas tú. Eso cómo va. ¿Qué? Bueno, eso es propaganda. ¿Tú eres el jefe? Es cara. La vamos a quitar para no… ¿Esto cómo va? ¿Para aquí? Para pasar. Sí. Ah, sí. Y el puntero. Mira, eso es una prueba que hicimos nosotros, bueno, no es una prueba que hicimos nosotros, sino que es el tamaño de partícula que tiene el producto este. La gráfica la tenéis a la izquierda y a la derecha el resultado final. El puntero láser. El puntero láser es este, mira. Ahí, adelante. Ah, vale. Ah, vale. Esta es la gráfica y este es el resultado final. Esto, esta prueba de medición se hace de la siguiente manera. Se coge en una cámara, se coge el producto, se le suspende en una columna de aire y un láser va midiendo el tamaño de partícula. Cuando el tamaño de partícula anteriormente se miraba a través de tamices, lo que te ocurría muchas veces es que te encontrabas con una partícula de dos micras de diámetro y doscientas micras de longitud. Con lo cual, el tamaño de partícula no era real, sino que se te había colado por el tamiz derecho en lugar de estar plano. Entonces, este método de medición es muy preciso y si os fijáis, tenemos entre cero cuatro y doscientas micras está el cincuenta y cinco por ciento de las partículas. Luego, el veintiocho por ciento restante está entre las doscientas y cuatrocientas micras. ¿Qué veis? Es esta parte de aquí y aquí estaría sobre las doscientas. Tengo un pulso que no voy a hacer. Bueno, como podéis ver, nosotros consideramos que este rango de partículas es ideal para nutrir a la inmensa mayoría de los corales, tanto los que se alimentan de bacterioplankton como de picoplankton, como todo el tipo de plankton que os podéis imaginar. Pues, bueno, este es el tamaño de partícula que nosotros hemos pensado que es el más adecuado y así lo hemos hecho. Seguramente funciona bien porque os funciona, ¿no? Y volvemos a lo de la navaja esa del Oakland, que si hace cuá, pues será porque es un pato. Y bueno, vamos a seguir con otros temas. Ah, avanzo. Y ahora que viene, que no lo sé. Ah, bueno, esta es la composición del producto que hemos hecho. Aquí, ¿os acordáis que os decía que un coral tiene aproximadamente el 50% de su tejido es proteína, un 30% grasa y un 20% es hidrato de carbono o carbohidrato? Si os fijáis, la composición del producto este, 53% es proteína y la grasa es muy baja. La grasa es muy baja porque las zoosantelas ya van a dar los lípidos que va a necesitar el coral. Que la alimentación con esta formulación yo creo que está muy acertada. Bueno, pues lo, como decíamos antes, lo vuelvo a demostrar que el coral está creciendo y funcionando bien. La composición la veis ahí. Para la moneta ese es el camarón de Cádiz. El camarón de Cádiz, luego os mostraré un perfil nutricional de aminoácidos que es muy interesante. El palemonete es el camarón. Nosotros tenemos en el Coto de Doñana, en el espacio natural de Doñana, tenemos nuestras pesquerías. Es una finca de 11.200 hectáreas y ahí es donde pescamos el camarón. Lo sometemos a un poquito de tuning porque, como sabéis, el camarón es un bicho capaz de vivir en agua dulce y agua salada. Cuando está en agua dulce a la gente le gusta comérselo, pero cuando está en agua salada, cuando la sal es alta, el camarón entiende que va a haber sequía, se pone a reproducirse y cambia el perfil lipídico. Con lo cual tiene una composición mucho más alta en DHA de lo que tiene cuando está en agua dulce. Nosotros, cuando digo que lo tuneamos, en las pesquerías tenemos una zona dedicada para Easy Rifts, que lo que hacemos es aumentar la salinidad prácticamente hasta la salinidad que tiene el agua de mar. Conseguimos que tenga ese perfil y la verdad es que funciona muy bien. Le introducimos una microalga que se llama Tetraselmis. Isocrisis tiene un poder antioxidante muy alto. Fagdactilum es otra microalga, es una diatomea que está demostrado que tiene un efecto inmunostimulante altísimo. Isocrisis tiene un perfil de DHA muy alto también. También el aceite de sardina es porque si no le metemos aceite de este no pasa por la máquina de hacer la extrusión y los tocoferoles son para estabilizar precisamente los lípidos del aceite de sardina. El tamaño de partícula lo veis aquí. Y esto es el perfil lipídico que da el producto. Tiene una cantidad de DHA muy interesante. El contenido en vitaminas también está dentro de un rango muy muy interesante. Y con la salvedad de que no son vitaminas añadidas, sino que son durante el proceso de liofilización tanto del camarón como de las microalgas, conseguimos preservarlo de manera que no se pierda ninguna de ellas. Y en la extrusión que nosotros hacemos, la hacemos nunca superando 40 grados de temperatura, con lo cual no tenemos ninguna pérdida de vitaminas ni producimos ningún tipo de alteración en el perfil nutricional del producto. Nosotros creemos que tenemos un producto que está chulo y que os invitamos a que lo probéis, claro. Bueno, esto es la dosificación del producto, si queréis podemos hablar más tarde. Y esto es una, algunas cosas que hemos observado, que vosotros nos habéis transmitido también y que es interesante. Casi todos los que habéis probado el producto nos habéis notificado que el KH y el calcio se van abajo de una manera tremenda. Posiblemente el motivo es que los corales, por lo que también estáis, las fotos que me habéis mandado, vídeos y la experiencia que me habéis ido contando, el crecimiento del coral es altísimo. Seguramente están tirando, pues, de, tanto de carbonato, bueno, de carbonato cálcico. Nosotros recomendamos que se preste mucha atención porque como tengas una bajada de KH importante, puedes poner un poco en peligro tu acuario, ¿no? Luego, esto también ha sido un tema que nos ha llamado mucho la atención y es que se vienen abajo los fosfatos. Es posible que sean por varios motivos. Uno de ellos es que el coral lo absorbe en su crecimiento. Otro que no tenemos todavía seguro, pero que le estamos intentando averiguar si es verdad o no, es que, no sé si lo sabéis, pero en el tratamiento de las piscinas como alguicida, se utiliza un producto que se llama quitosano o quitósano. Este producto lo que hace es flocular el fosfato, muy parecido a la manera en que lo hace el lantano, flocula el fosfato y da la posibilidad de que esa partícula de fosfato sea exportada. El quitósano se extrae de la quitina y la quitina es la cubierta, es el exoesqueleto del camarón. No sabemos todavía si ese es el motivo real o no, porque hay que hacer todavía muchas pruebas, pero también podría ser un motivo por el que el fosfato se viene abajo. Y bueno, lo que recomendamos nosotros, precisamente para que esos desequilibrios no se produzcan, porque solemos tener una idea muy lineal de lo que es un acuario. Decimos, hay fosfato, hay nitrato y todo lo demás nos olvidamos, pero un acuario es un ecosistema absolutamente complejo y cualquier limitante, sea cual sea, te puede dar una reacción en cadena donde no sepas exactamente qué es lo que te está ocurriendo y tu acuario está manifestando que hay un limitante. Todos habéis oído hablar del síndrome sin atos, ese famoso, ¿no? Que cuando no tienes ningún tipo de atos o tus test te dicen que no hay nada, resulta que tú estás plagado de cienobacteria y ya no sabes ni qué hacer. Entonces, muchas veces porque se producen limitantes. Lo que nosotros somos capaces de medir, decimos que no tenemos atos, y lo que no somos capaces de medir, pues si no lo vemos, pues no está, pero no es así. Se producen esas situaciones limitantes. Entonces, una buena manera de que no ocurra eso es trabajar con fitoplancton. Como nosotros vendemos el Easy Booster, pues lo he puesto ahí. Sí, eso... Hola. Que eso es lo que les ha pasado a muchos, han quedado con fosfatos a cero. Entonces, tú lo que estás recomendando es añadir más fitoplancton, subir el dosis de fitoplancton para compensar el... Sí, sí, porque realmente decir que en un acuario no hay fosfato es arriesgado. Es arriesgado porque tú mides el agua de un arrecife y tampoco detectas fosfato al nivel que decimos nosotros. Es decir, es arriesgado porque el hecho de que no lo puedas detectar en el acuario no quiere decir que no se esté produciendo y consumiendo. Entonces, realmente el equilibrio es tenerlo... Que tu test te dé cero. Pero seguramente ahí se ha consumido todo el fosfato que se está produciendo. Los test también son importantes, ¿no? Que se utilice. Claro. Y bueno, yo siempre digo que cuidado con la acuariofilia porque queremos medir micras con el metro ese que usa un albañil, ese de palo. Entonces decimos, aquí no tengo nada porque me faltan micras. Y estás con un metro de esos de palo o un metro de los chinos que haces así y se estira. Entonces, claro, por eso digo, hay que tener cuidado y desde luego lo que sí que hay es una herramienta que no falla jamás. Y es el ojo del acuarista. Cuando tú crees que tu acuario está chulo, que tus corales tiran, que tienes buen color y que los peces no se te mueren, déjate de test. Estás haciéndolo bien. ¿Sigo yo? Vais a sacar el estaño, ¿eh? Bueno, esto es lo que os comentaba antes de la composición del tejido de los corales. Y desmitificar un poco la zoxantela. La zoxantela le da al coral un 85% de lo que le da. Por el proceso este que se llama translocación, el 81% es grasa. Algunos son a la niña y glutanina. Y para de contar, no le da nada más. Entonces, claro, ahí ves con claridad como la gráfica esta de la composición... Perdón. Veis que la composición es muy, muy, muy parecida a esa. Con lo cual, si os fijáis, le damos el aporte con las zoxantelas de la grasa que le falta al producto y tienes un producto completo. Esto es el perfil nutricional de las microalgas que hay ahí, que entran dentro del producto, excepto la nanocloropsis, que no me gustó ponerla. Entonces, la quitamos. Había una serie de cosas que no nos gustaban. Entre ellas, es que la corteza de la nanocloropsis es tan dura que un coral no es capaz de romperla. Por tanto, la quitamos porque no tenía ningún sentido hacerlo. Pues, precisamente esa es la que tienen todos los alimentos que hay en el mercado. Sí, pero la tiene todo el mundo porque es la más fácil. O sea, nosotros ahora estamos en parada técnica de dos especies de microalgas porque son estacionales, necesitan unas condiciones de iluminación porque se fotoinhiben y unas condiciones de temperatura determinadas y en este momento solamente tenemos en marcha nanocloropsis y tetrasermis. Las otras dos ahora no se pueden cultivar. Entonces, como nanocloropsis es muy fácil, la puedes tener de 50.000 maneras, incluso hay algunos fabricantes de fitoplancton que tienen las balsas al aire libre. Entonces, bueno, ahí hay nanocloropsis y todo lo que caiga. La nanocloropsis la quitamos. No tiene sentido ponerla para la alimentación de corales, al menos bajo nuestro punto de vista. Pues esa es la que tiene todo el mundo en casa. Sí, porque es la más fácil. De todas maneras, también deciros una cosa. Cuando nosotros, nanocloropsis, nosotros cultivamos muchísima. La destinamos básicamente a nutracéuticos. Los nutracéuticos son alimentos funcionales y nosotros los exportamos todo a Canadá, básicamente. Toda nuestra producción se va a Canadá. Nanocloropsis es una microalga excelente desde el punto de vista nutricional. Pero hay que poder digerirla y un coral no puede. Yo creo que en el tema de nanocloropsis, tan solo deciros que muchas veces en casa tenemos agua verde, pero nosotros para garantizar que la nanocloropsis tiene su perfil nutricional perfecto y correcto, hacemos analítico, hacemos analítica todos los días. Raro es el día que no tienes que ajustar cobalto para que sintetice más vitamina B12 o que no tienes que ajustar alguno de los parámetros para que el nanocloropsis sea realmente, para que estés aportando lo que pretendes y que no sea solamente agua verde. Pero vaya, seguimos en lo mismo. El que tenga en su casa y le funcione, fantástico. Y esto es un estudio que nosotros hemos hecho del contenido en aminoácidos, haciendo una comparativa del camarón que es nuestra base, la base de nuestro producto, con lo que sería el perfil en aminoácidos de los misis. Si os fijáis, son muy parecidos. En algunos casos, misis tiene más, por ejemplo, glutamina tiene más que el camarón. La glutamina es muy interesante, este aminoácido es muy interesante, porque hay una provecita muy cuca que se hace para saber a qué reaccionan los corales. Entonces, se coge un papelito, se impregna con glutamina, se le acerca al coralito y enseguida ves que quiere comer. La glutamina, por ejemplo, en los SPS, de todos los ensayos que se hacen, cuando se expone al coral, a la glutamina, el 100% de los corales, SPS hablamos, reaccionan a la glutamina y extienden los pólipos y dicen que quieren comer. O sea, un coral, lo expones a este aminoácido y automáticamente, ¡plah!, se abre. Este aminoácido tiene una particularidad y es que en lugar de tener un átomo de nitrógeno, tiene dos. Muy posiblemente, estés citando mucho más los receptores del coral de lo que hay otros aminoácidos que lo hacen. Para que os hagáis una idea, si la glutamina consigue que el 100% de los ensayos, cuando se le acerca el papelito para que lo huela, responda, otros aminoácidos, por ejemplo, el siguiente, que es la prolina, consigue que se haga en un 65% de las ocasiones. O sea, no siempre reacciona al coral o no siempre reacciona en los ensayos. El ácido aspartico, por ejemplo, pues lo tenéis ahí, al lado de la glutamina, el ácido aspartico solamente consigue un 50% de respuesta. Y la argilina, por ejemplo, en 45. Es decir, los corales reaccionan mucho a su necesidad de nitrógeno, de nitrat, de nitrógeno, básicamente. Pero el nitrógeno es la base con la que ellos van a conseguir producir proteínas. Si nosotros le damos las proteínas, si nuestro alimento contiene todos los aminoácidos que son necesarios, necesarios, los 20 aminoácidos que son necesarios para que el perfil nutricional esté completo, pues vamos a estar facilitando una alimentación correcta y sin problemas. Es decir, cuando siempre que administréis un zooplankton con un perfil nutricional completo, en cuanto a aminoácidos, no hace falta que le echéis además aminoácidos por separado. Entre otras cosas porque hay unos aminoácidos que depende de en qué medio están, de su pH, pues ya no son los aminoácidos que tú te crees que has metido. Es decir, dentro del bote vienen de una forma, pero cuando tú lo metes en el acuario y el pH cambia, el aminoácido también cambia. Entonces, lo mejor es, volvemos a lo del pato y el cuacuá, ¿no? Que lo mejor al final es, vete a lo que es la naturaleza y déjate de inventos. Ese es el síndrome del acromarrón, ¿no? Duplicar aminoácidos. El síndrome del acromarrón lo acabo de... Exactamente. En el tema este del acromarrón, eso como no lo tengo... Vale, en ningún momento... Ya no es mío. Bueno, yo ya para ir concluyendo, os quería también explicar una cosa. Hay un estudio interesantísimo por ahí, que si puedo os lo pasaré, que habla de que cuando el coral se alimenta con zooplankton, produce peróxido de hidrógeno durante su digestión, agua oxigenada. Fijaros que muchos habéis visto que cuando estáis alimentando con zooplankton, el coral expulsa a zoosantelas. Y si no las veis que las expulse, sí que pierde el color marrón y empieza a sacar los colores que nos gustan tanto ver a todos, ¿no? Pero fijaros un detalle. Una zoosantela no es ni más ni menos que un dinoflagelao. Y cuando tenéis una infestación de dinoflagelaos en el acuario, lo primero que hacéis o lo primero que se recomienda es meterle un chutazo de ozono o subir el potencial redox del acuario. ¿Qué estamos haciendo? Pues igual estamos haciendo lo mismo que hace el coral. Estamos expulsando el dinoflagelao a base de meterle un chute de oxígeno, ¿no? Que sería lo que él hace de una manera natural. En el momento que consigue ese aporte de zooplankton, produce peróxido de hidrógeno y las zoosantelas pues se tienen que ir. Me estás contando que entonces alimentando el coral ganas color. Alimentando el coral ganas color. Evidentemente, es que al final... Es que la... Es que la... Me río porque la creencia es todo lo contrario. Es decir, hay que pasar hambre en la acrópora para que coja color. No, bueno, a ver, a ver. Aquí se trata... A ver si puedo hacer una analogía que la entendamos. Nos sometemos a una dieta porque estamos pasados de peso. Y nos sometemos a una dieta que nos va fantástica porque empezamos a perder peso. Nos ponemos guapos y chachis, ¿no? Vale. Y decimos, joder, esta dieta es maravillosa. Yo me pongo aquí como un figurín. Bueno, pero cuidado. Como no pares esa dieta te vas a morir. Es decir, esa no es una dieta equilibrada. O sea, no estás sometiendo al coral. Seguro que se están sintiendo identificados muchísimos. Oye, hombre, no. Pero no por la dieta, sino por el tema. Bueno, lo que os quiero decir es que tú puedes tener un coral que blanquea, pero un coral puede estar blanqueando por exceso de nutrientes. Es decir, el coral, en el momento que vea o note que su alimentación se ha desequilibrado, que tiene zoosantelas que le están metiendo grasa por un tubo y que no tiene las proteínas que necesita, pues también va a tener que expulsar a ese simbionte que tiene, por un lado, un coste, un coste metabólico, porque el simbionte está produciendo oxidación en el coral y el coral tiene también que producir antioxidantes o gastar de su dieta antioxidantes para compensar el oxígeno que está produciendo de más la zoosantela. Entonces llega un momento que en un estado tan, tan, tan carencial, pues se ve obligado a desprenderse de esa parte, bueno, de esos organismos. Pero si bien tú ves que el coral gana color tanto si se alimenta como si no se alimenta, cuidadín porque estamos con la dieta chachi. O sea que sí que te estás poniendo como un figurín, pero al cabo de, como la sigas y no la pares, pues palmas. Porque cuando tú te adelgazas, evidentemente, es porque estás sometido a una dieta deficitaria. No te estás alimentando correctamente. Tiras de tus reservas. Pero hay una cosa muy importante. Grasas y carbohidratos se pueden acumular en los tejidos, pero las proteínas no. Esa barrigota que se ve a los niños desnutridos de África o de los países que tienen problemas, no es porque tengan una barriga gorda de que comen mucho. Es que su propio organismo, al no tener proteínas, tira de su reserva de proteína y de la primera reserva de proteína que tira es del abdominal. Como no tenemos una pared que nos aguante las tripas, se hinchan. Ese es el motivo. No es que estén gordos porque no comen. Están gordos, no están gordos, están hinchados porque no tienen proteínas. Y la proteína es lo único que no se acumula en el cuerpo. Pues no has comentado en ningún momento la zosantela, ¿no? ¿Qué le pasa a la zosantela? Que te has olvidado de ella. Que no tiene nada que ver con la primera gráfica que hemos visto, ¿no? No, no, no. Yo ya me he pasado de todo eso. El sistema de alimentación, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué te refieres al sistema de alimentación? La dosificación, ¿te refieres? No, no. Me refiero al método que emplea muchísima gente de alimentar a base de luz y olvidarte del zosantela. No, bueno, es lo que os decía. Que el coral sí que es verdad que es... No, no. Era un comentario de que ya lo has dado por el hecho. Bueno, va. Sí, bueno. Dinos lo que nos interesa. Venga, que está todo el mundo en un sin vivir. ¿Cuándo sale eso? Bueno, pues si no falla nada, yo saco la primera producción el día 23. Con lo cual entiendo que el día 23 creo que es jueves, miércoles o jueves, de este mes, ¿eh? Jueves. Pues entiendo que a partir del lunes lo tendrá nuestro distribuidor y a las tiendas pues llegará en uno o dos días. La siguiente semana, pues antes de final de mes lo tendréis todos. Ya lo tenéis claro, la pregunta que habéis hecho todos continuamente. Es una primicia, no lo sabía nadie, no lo sabía ni él, ni yo ayer.